¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Fuera el aplauso para la ganadora, por favor! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¿Saben por qué le dio el regalo a ella? Porque ella le echó muchas ganas, ¿verdad? ¿Verdad que le echaste muchas ganas, amiga? ¿Cómo te llamas? Camila ¿Cómo? Camila No, ya de veras, ¿cómo te llamas? Camila Ella se llama Camila y yo soy Zoe Hace un poco subimos en un festival de Guadalajara el 14 de febrero, ¿verdad? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Quién quiere el regalo? ¡No! ¡Más fuerte! ¿Quién quiere el regalo? ¡No! Al primer niño, diga que venga aquí rápidamente, rápidamente le voy a dar una patada ¿No quieres patadas? ¿No quieren patadas? ¡No! Ahora sí, presamela Al primer niño, diga que venga aquí rápidamente, rápidamente le pego con eso en la cabeza Bueno, está bien, ahora sí, el primer niño, diga que venga le voy a dar un beso Capidón en la boca Cuidado, competón Cuidado, competón Cuidado ¿Quién quiere el regalo? ¡No! ¿Quién quiere el premio? ¡No! Que levanten la mano a los niños que vinieron a la fiesta y que no se bañaron ¡No! ¿Sí se bañaron? ¡Sí! Que levanten los que se bañaron con tierra ¡No! ¿No se bañaron con tierra? ¡No! ¿Entonces con qué se bañaron? ¡Con agua! ¡Ah! Que levanten la mano a todos los niños que se bañaron con agua de Jamaica ¿No es con agua de Jamaica? ¡No! ¿Entonces con cuál agua? ¡Agua natural! ¡Ah! ¡Natural! Bueno, que levanten la mano a todos los niños que se bañaron con agua natural del drenaje ¿No? ¿Tú te bañabas con agua natural del drenaje, amigo? ¿Sí? ¡Qué sincero, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Le pide? Es que no habla español, eh Disculpenlo O sea, hello, eh Tenemos visita de talla internacional, ¿verdad, amigo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Para rebúscanse? ¡Sí! ¿Y speak English? ¡Sí! ¿Toy igual? ¡Sí! ¿Sabes decir otra cosa que no sea así? ¡Sí! ¿Tengo la cara de menso? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí tengo la cara de menso? ¡Sí! Está bien, está bien Órale ¡Órale! ¡Dice guapo! ¡Órale sí, un chico guapo! ¡Rápidamente! ¡No insistas, amigo! ¡No insistas! Bueno, está bien, mi amiguito, amigo ¡Ven! ¡Ven, amigo! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ahora no! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Cómo te llamas? ¡Brayan! ¡Dí fuerte! ¡Brayan! ¡Dí fuerte! ¡Brayan! ¡Que digas fuerte! ¡Brayan! ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Ya entendió! El que esté de pie va a perder regalo ¡Sale! El que esté de pie va a perder regalo ¡Ven para acá tú! ¡Ven para acá! Tú ustedes que estás participando ¡Sale, Brian! ¡A ver, di otra vez! ¡Fuerte! ¡Que digas otra vez! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! ¡Otra vez! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Eso! Ahora necesito aquí de pie ¡Firmes! Ahí en la línea, ¿sale? En la línea Pisando la línea Pisando la línea ¡Firmes! ¡Ya! Necesito una chica que sea guapa Valiente, inteligente rápidamente Una chica guapa, valiente, inteligente ¡Ven a la leiga! ¡Córrele! ¡Ven a la leiga! ¡Córrele! ¡Ven a la leiga! ¡Rápidamente que se hagan pulidos los pantalones! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Cómo te llamas, amigo? ¡Irlanda! ¡Irlanda! ¡Oye, Irlanda! ¿Ven miedo a los hombres? ¡Ven miedo a los hombres! ¿Tú le tienes miedo a las mujeres? ¡No! Pues con esa cara que es verdad ¡Oye, Irlanda! ¿No le tienes miedo a los hombres? ¡Pero que se escuche, ¿sale? ¡Sí! ¿Le tienes miedo a los hombres? ¡No! ¿Le tienes miedo a los hombres? ¡No! ¿Le tienes miedo a las mujeres? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es lo que me ha pasado? ¡Sí! ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues con ese peinado, ¿quién no? ¿Verdad? ¡Sí! Voltea para acá, amiga! Voltea para acá a verla a los ojos, por favor. ¡Volteense a ver a los ojos! ¡Sí! Saludos amigos, con la mano un saludo de amigos rápidamente, saludos amigos, un abrazo de compañeros, un abrazo de compañeros y no pierden el regalo.